Dios no desperdice encuentros. Nosotros tampoco. Somos jóvenes comprometidos con Jesús y con el llamado que Él nos ha hecho. Por lo tanto, cada reunión es una oportunidad para ayudar a los necesitados, hacer y cultivar amigos, estudiar y enseñar la Biblia, ser y construir con la misión de la Iglesia. En la Biblia abierta, dejamos marcas que permanecen para siempre en la vida de las personas. Si tiene un encuentro real con Jesús, nunca vuelve a ser el mismo. Son marcas que permanecen para siempre en la vida de los que dan y de los que reciben. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar tu marca en estas vacaciones? Entonces, únete a nosotros.